¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Ahora sí, anuncios de combate a 6 asaltos en peso Super Welter pelea en la esquina azul, perteneciente al barrio La Isla del Río Diamante, en el departamento de San Rafael en la provincia de Mendoza. Posee un récord FAB de 5 peleas ganadas. Dos vellas antes del límite, con tres derrotas y sin empates en su afer. Registró en el pesaje oficial 67, 400 kilos. ¡Seis, siete, cuatrocientos! Aquí está el tagua San Rafaelino, Marcelo Agustín Puebla. Y presentó a su contrincante en la esquina roja, originario del barrio El Pial, en la ciudad de Monte Grande, en Esteban Echeverry, en la provincia de Buenos Aires. Acredita un récord FAB de 8 peleas ganadas. Cinco de ellas antes del límite, con una derrota y sin empates en su afer. Acusó, en la báscula, 68 kilos, 700. ¡Seis, ocho, setecientos! Aquí está el tercero en el ranking nacional, el joven valor montegrandense, Lucas Ramón Argañarás. ¡Primer round! Aquí está Víctor Sánchez. Será el tercer hombre en el ring. Centro del ring. Al centro. Bien, señores, vamos a hacer un combate limpio, respetando el reglamento y mis órdenes. Se saludan y a sus rincones. Suéltalo dos. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Se da la campana. Empiezan las emociones. Pantalón blanco y negro para Marcelo Puebla. Un buen cross. Puro blanco para Lucas Argañarás. Pelea pactada seis entre el favorito, el de guantes rojos y el bravo probador de azul. Se ubica ya en el centro. Argañarás, un boxeador de ataque. Buen combate. Suelta el 1-2 Puebla. Pellizca con la izquierda Argañarás. Buenos números para Argañarás. Ocho victorias y una derrota. Ajá. Lo particular, lo positivo es que de las ocho, cinco las consiguió antes del límite. Muy bueno. Mal parado Puebla. En el primer paso al ataque de Argañarás. Que es un boxeador que, como bien dijo, Chiarito perdió una y fue la primera, Sergio. O sea, son ocho triunfos en fila. Y Marcelo Puebla, como lo dijiste, Luciano le dio un pequeño susto al Fino Hernández en Moreno. Me acuerdo de ese gancho. No, no, no. Sin lucha. Que lo dobló al Fino. Pasa atrás. Que pasó la tormenta y conservó el invicto de esa noche. Al aire libre. Cross de derecha. En el parque Buján de Moreno. No llovía ese día. Con la presencia del señor Miyagi. ¿Se acuerda? A la vera del ring. Atención que llegó bien Argañarás de Anzuelo. Puebla rápida a la mano, relampagueante y precisa. De parte del favorito, Tocolona. Siete. Ocho. Muy bien. El mendocino que dice que está para continuar. Pero queda una vida en el asalto. Se ríe Puebla porque sintió el impacto. Y va Argañarás. Que usa la derecha Puebla. Se la va a jugar. Va con el jab. Uno, dos. Cruz izquierda. Mete derecha. Quiere responder. Mostrarse en pelea. Buena guardia. En la acción San Rafael. Se lo toma con calma el favorito. Buscando el cuerpo Puebla. Se agazapa la marra. Quiere atravesar este mal tramo. Gancho de izquierda. Lo sorprendieron a Puebla. Buen jab. Firme de Argañarás. Otro más. Es un boxador sólido. Pero que no se desboca. Lindo gancho. Abajo. Las combinaciones son sólidas. Son determinantes por parte de Argañarás. Eso. Es más ordenado. También técnicamente. Está bien. Un buen compadre. Sin luchar. Sin luchar. Sin luchar. Trabajando en la fricción Puebla. Cruz a la izquierda. Salió bien del clinch. Muy bien. No se impacienta. Argañarás. Ah. Cuando quedan 10 segundos. Va con la derecha. Cruz a la izquierda otra vez. Llegó sobre Puebla. Que la recibió plena. Le escapa al fuego. Se va la vuelta. Se va el round. Una salida lateral de Puebla. Segundo round. Animadores de esta pantalla. Comenzó. Segundo round. Un buen cross. Y como siempre se mueve Puebla. No le conviene cruzarse ya. Aprobó el rigor. Y Argañarás. Busca el cuerpo. Puebla. Pero rápidamente retrocede. Trabaja el cuerpo ahora. Argañarás. Sin luchar. Sin luchar. Buen cross. Tira. Tira. Puebla. Se desarma cuando suelta los golpes. Una invitación a la contrafina. Del de guantes rojos. Achicando. Argañarás. Cierra bien el ritmo. Bajo. Llegó Puebla. Muy bueno. Es complicado. Muy bueno. En el desorden. Confunde. Chab, chab, chab. Estira a la izquierda para desorientar Argañarás. Que de todas formas llega. Allá en el camino Argañarás en el tenor de la pegada. Le hace daño a Puebla cuando llega a destino el de Montegrande. Parejo. Sí, tira menos, pero parece con menos construir más. Qué buena mano. Tiene buen paso lateral para achicar. Nunca logra escaparse Puebla. Cross de dios. Llegan los dos con ya. Más firme. Argañarás. Tiramos primero. Excelente. Tiramos primero, le dicen a Puebla. Pero claro, cuando tira, viene del otro lado. Y pesa más. Domina el combate. Cierra bien el ring, insisto. Está siempre en zona. Lindo. Cross de izquierda. De Argañarás. Meritorio porque se quedó corto con el cross de derecha. Sin embargo, no claudicó y lo fue a buscar con la izquierda. Y pudo llegar. Por ahora aguanta Puebla que recibe otro ya. Se manda a la zona blanda. Argañarás. Distribuyendo bien el castigo por ahora. Ahí toca con la izquierda. Otra más. No ve venir ya Puebla. Que está siendo superado en las tres distancias. Ahí va Argañarás. Excelente. La solución es amarrar para Puebla. Gancho de izquierda. Sin falta. Gancho de derecha. Va con él. Le achiquia Argañarás. No domina. No lo deja salir a Puebla. Está otra vez contra la neutral. Sale con la derecha a fondo Puebla. Un buen round. Se quiere revelar con algún impacto así esporádico. Ahí va. Con la derecha larga. Llega con el jab. Argañarás. Son muy aislados los intentos de Puebla. 10 segundos. Excelente. Retrocede. Argañarás. Toma carrera para una última foto. Llega con derecha. Retrocede Puebla. Cuando suena la campana. Se fue. Tercer round. Comenzó. Bueno. Tercer round. Un buen cron. Es en la mitad de la pelea. Llegando ahí. Buena peca. Suelta el jab. Argañarás. Es firme. Es a mano. Abre bien el camino. Va con la derecha. Llega Argañarás. Retrocediendo Puebla. Que se quiere plantar, pero rápidamente lo ponen en caja. Uno, dos. Cruza a la izquierda. Mete a la derecha. Puebla. Atención que se empieza a revelar el de San Rafael. Tira, tira, tira. Tiene empujar. En el desorden va. Tiene empujar. Mide con izquierda. Calibrando la derecha Puebla. Paciente. Argañarás. Más arriba los golpes. De todas formas Puebla está asumiendo el protagonismo en el arranque. Proponiendo el gancho ahora. Argañarás. Otra vez que manda abajo. Atención que ahí le duele a Puebla. Esos impactos a la zona blanda. Los está sintiendo buena la derecha arriba. Parejo. Alto. Claro, priorizó protegerse abajo Puebla. Parejo. Y llegó arriba la bomba. Tiene buena distribución Argañarás, Sergio. Llena más, boxísticamente hablando. Puebla es tenue. Cross de derecha. Le cuesta una enormidad poder tomar el papel protagónico al mendocino. También hay que marcar, Luciano, que hay una diferencia de contextura física bien marcada de Argañarás sobre su oponente. No es determinante, pero en el análisis vale comentarlo. Primero la izquierda, después la derecha de Argañarás. Otra vez mete el chab. Retro se de Puebla. Derechazo quiere responder, pero no es suficiente. Sí, traba, sí traba los dos. Vamos, vamos. Muy esporádico. Excelente. El accionar del Nación San Rafael. Buscaba el cuerpo Argañarás. Ha distribuido bien, insisto. Quema abajo, cierra arriba, arranca arriba, cierra abajo. Buena guardia. Llega con la izquierda, Argañarás. Mete la derecha. Atención con el retro C de Puebla que lo llama, pero está pendiendo de un hilo. Excelente, Aperta. Ya recurre a estos trujos, Sergio. Derechazo a fondo de Puebla. A ver si con una mano encuentra el milagro para torcer el destino que viene bastante bravo. Lo domina. Ascendente de Puebla. Tira a la derecha. Tantea con el chazo. Responde rápido. Argañarás. Otra vez a la izquierda. No se impacienta. Pero atención que la paciencia a veces se esconde la parcimonia, Sergio. Sí, no se impacienta, pero no quiere perder a la vez el protagónico. De hecho, lo ha logrado mantener desde que comenzó la pelea de Argañarás. Se va el round. En el achique, el favorito. A la izquierda, Puebla. Cuarto round. Comenzó. Cuarto round. Segundo tramo del duelo. Soltando el jab, Argañarás. Uno, dos de Puebla. Busca abajo. Siempre sale con energía. Un buen boleador. El mendocino. Después se queda, anticipa con la izquierda. Argañarás. Otra vez. Lo tiene bien medido con el jab. Cruza a la derecha. Busca abajo. Reclama golpe en la nuca, Puebla. No pasó nada, dice Sánchez. Está siempre cerca el knockout, pero aún no llega. Trabajando contra la esquina neutral, Puebla. Jab, jab, jab. Lo quiere mantener lejos, Argañarás. Muy bueno. Cruza a la izquierda. Lo quiere acomodar con el hombro. Para recuperar la distancia, Argañarás. Va con el jab. Ahora se planta la media. Parejo. Quiere alejarse Puebla. Parejo. Qué buena mano. Estos son los tramos de inacción de Argañarás. Allí es cuando termina, tal vez no llenando tanto los ojos. Cross de izquierda. Excelente. Pero los quedos del boxeador de Montegrande no los aprovecha el mendocino. Domina el combate. Por eso puede tomarse esos momentos el pupilo de Dutra. Claro, parece optar más por sobrevivir y trascenderlos que por intentar torcer la historia. Muy bien. Suiza a la derecha a fondo, pero no llega. Argañarás. Excelente. La única derrota de Argañarás Sergio en el debut ante Marco García. Nada más y nada menos. Un revés que vale. No perdió contra cualquiera. Linda derecha arriba de Puebla. Para meterse en round. Buen ramo. Excelente aperta. Esa mano retroceder y soltar alguna que otra, pero no más. Ese es el plan, parece ser. No logra ser continuo Puebla. Porque a ese acierto no lo pudo acompañar. Lo domina. Atención que el gancho. Sí, sí. Ese gancho fantamagórico pareció conmover a Puebla, aunque Sánchez entiende que hubo un resbalón. Veremos la acción seguramente otra vez. Pero hubo una izquierda casi silenciosa. Que tocó abajo a Puebla. Muy bien. 10 segundos. Linda izquierda. Argañarás. Buena derecha. Atención que llegó pleno al asiento de Puebla. Que aguantó parado. Quién sabe cómo. Los retos que la última foto de la vuelta le ha metido el favorito. Quinto round. Comenzó. Quinto round. Bueno. Y ahora el desafío quizás sea. Un buen caos. Para Argañarás sacarlo a Puebla. Buena peca. Que no perdió ninguna antes del límite. Tira, tira Puebla. Buena derecha. Filtrando la guardia. Bien. Aguanta pie firme. Argañarás. Buen combate. Parece no sentir los impactos de Puebla. Puebla. Confiado. Con cintura y hombro se protege. Ahí pasa el ataque. Tira a la zona blanda. No quiere talar a Puebla. Que se reposiciona con la izquierda. Falla a la derecha. Buscando el cuerpo. Argañarás. Muy bueno. Y Puebla apela a esto. Muy bueno. Aprovecha cuando su oponente no le pega a desparramarse. Pero en algún momento el árbitro seguramente tomará alguna medida mucho más severa. Parece estar sintiendo los golpes abajo. Veremos si se percató. Argañarás. Qué buena mano. Que le falta un poco de ojo de tigre, si me permite, Sergio. No, no, no lo baje, no lo baje. No lo baje. Cross de derecha. Cross de izquierda. Allí o palanca, eso sí. Genial. Queda más de medio round. Domina el combate. Claro. Pasa poco en estos segundos. Ahí insinúa el jab. Argañarás. Pienso Puebla se mueve. Para mí sintió el impacto la zona blanda. Por eso no se cruza Puebla. No, 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 no. Ajá. Achica. Argañarás. Se mete la cortada. Por la cabeza. Creo que quiere buscar justamente al sótano. Lindo Aper de Puebla. Atención que llegó. Un buen dibujo. Otro más. Ese lo bloqueó. Argañarás. Pero claro, Puebla pelea como si fuera el chino Maidana en potencia. Pensando que con una mano puede resolver. Y no tiene ese power, Sergio. Y Argañarás ha perdido la claridad. Que tuvo en otro momento del combate. Sin embargo, sigue yendo hacia adelante. Lo provoca a Puebla. Y domina la pelea. Subo a la cabeza. Cerradito Puebla. Está sintiendo el rigor de los golpes abajo. Por eso va confiado Argañarás. Quiere amarrar Puebla. No puede. Sale del fuego. Un buen rango. Está en modo cazador. El favorito. Contra las hojas Puebla. Se planta como zurdo. Tira uno, dos, tres. No meta la cabeza Puebla. Apenas para decir presente, no lastima. No genera nada en Argañarás. Se va. Quema abajo. Va con la derecha. No llega. Uno, dos de Puebla. Ninguno conecta. Toca con la izquierda. Argañarás. Cae el bucal. Suena la campana. Sexto round. Comenzó. El último capítulo. Hoy, desde González Catán, en suelo matanzo. Un buen tronco. Último round. A ver si se la juega Puebla. Y ocurre algo. Gira a la derecha. Un buen boleado. El mendocino. Curiosamente, Sergio, el único que perdió antes del límite es Argañarás. Durante Marco García. Así que, ¿quién le dice que en la esperanza de la estadística pueda Puebla? Linda izquierda de Argañarás. Dice, no, 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 no. Acá el que va a ganar soy yo. Recalcula Puebla. Quiere agazaparse. Cruza a la derecha. Argañarás. El golpe vale. Sí, sí, vale. Tres. Eso entiende Sánchez. Cinco. Seis. Y visita la lona por segunda vez. Ocho. En San Rafael. Levante la mano. Vamos. 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 Parejo. Y ahora más que nunca, será KO o nada para Puebla. Linda derecha. Parejo. Y Argañarás. Castilla con el gancho. Lo está quebrando. Una buena mano. Por todas las zonas. Por todos los flancos a Puebla. Que no tiene respuesta. No tiene el power para prenderse. Cross de izquierda. Otra vez. Derecha de Argañarás. Cruza a la izquierda. No está bien Puebla. Tiene que afinar el ojo Sánchez. Suéltelo. Todavía rige la cuenta de protección. Y afinar la combinación. Argañarás si quiere conseguir esta victoria antes del límite. No lo baje. Queda medio round. Muy bien. Blandado ya en modo sobreviviente Puebla. Excelente. Lo va a buscar Argañarás. Que sabe que las tarjetas lo tiene pero no se conforma. Quiere el nocaut. Otra derecha justa. Precisa que explota en el mentón de Puebla. Buena guardia. ¿Y por qué no la cuenta Sergio? No está conmovido tanto. Pero el castigo es sostenido. Buen round. Se mueve, se mueve, se mueve Puebla. Excelente. La estrategia de no quedarse plantado y poco más. Falla con la izquierda. Argañarás. Gancho de derecha. Izquierda. Primero con el jab, después con el cross. Falla a la derecha. Llega con el gancho. Lo domina. Lo que ha aguantado Puebla. Y lo que ha recibido, ¿no? Porque si uno aguanta es porque recibe. Es una pelea brava. Está viendo unos buenos combates. Ha sido puro castigo para él cuando queda casi 20. Lindo cross. De Argañarás. Llegó más firme, llegó mejor. Lo sintió Puebla. Cuando se va la pelea quedan 15. No hay vuelta, no hay vuelta. Está en la orilla. El de Mendoza. Allí la ve a lo lejos. Nada, nada. Va a llegar, quiere llegar. Ese ha sido el objetivo. Esa ha sido la meta. Cuando suena la campana hicieron los seis asaltos. Lucas Ramón Argañarás y Marcelo Agustín Puebla. Ha sido una exhibición del favorito que me parece que no dijo duda. Lo mejor. Todos los chicos del barrio. Y ya el primer capítulo tuvo una incidencia importante. La caída de Puebla. Observen cómo Argañarás salió decidido a tomar el papel protagónico de la pelea. Y lo logró. Sobre Marcelo Puebla que estuvo cauto. Y fundamentalmente que no tuvo la fortaleza para colocarlo en aprietos. A Lucas Argañarás. Más trabajado. En la calidad. En el tenor de la pegada fue más efectivo. El buen herense. Y a nuestro entender en ningún capítulo. Dejó de llevarse. Este dominio que terminó siendo absoluto. Y si algo le faltaba a Puebla era caer. Recibir la cuenta en el último capítulo. Puebla seguramente no habrá sorpresa en la lectura. En el fallo del combate. Bien amigos de boxeo de primera. Tras seis cuentas de combate. Procedo a la lectura de las tarjetas. Hugo Franklin Vinesman. 60 a 52. Jesual Leticia. 59 a 53. Jorge Basile. 59 a 53. Y la victoria en las tarjetas. En decisión unánime. De Montegrande. En Esteban Echeverría. En la provincia de Buenos Aires. El joven balón del barrio. El Pial. Lucas Ramón Argañaraz. Buen triunfo. De Lucas Argañaraz. No dejo dudas. 9 a 1. Con cinco knockouts. ¿Por qué no? Poner una ficha. En el super welter de Esteban Echeverría. Para ver qué pasa en los próximos meses. En el ámbito nacional.